Ni la salud, no, no, la libertad, ni la salud, no, 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 la libertad. Me llaman el loco de la calle donde vivo porque no me importa lo que hagan los demás Yo vivo mi vida para poder disfrutar Yo vivo mi vida para poder disfrutar Me llaman el loco de la calle donde vivo porque no me importa lo que hagan los demás Yo vivo mi vida para poder disfrutar Yo vivo mi vida para poder disfrutar que la codicia lo llevo y hasta el amor de la entusia Me llaman el loco de la calle donde vivo porque no me importa lo que hagan los demás Yo vivo mi vida para poder disfrutar Yo vivo mi vida para poder disfrutar Y la salud no hay no no hay no la libertad Y la salud no hay no no hay no la libertad Y la salud no hay no no hay no la libertad Y la salud no hay no no hay no la libertad Y la salud no hay no no hay no la libertad Y la salud no hay no la libertad Y la salud no hay no la libertad Y la salud no hay no la libertad